Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el acuerdo entre Red Bull Racing y Porsche para la temporada 1026 de la Fórmula 1 con motivo del cambio de reglamento de unidad de potencia no termina de cerrarse y bueno, como sabemos Christian Horner admitió que hasta el momento no se tomó una decisión acerca de la unión de ambas firmas en el programa de unidades de potencia de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1 que va a coincidir con ese mismo cambio de reglamentación de unidades de potencia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos se estanca la unión entre la escudería austríaca Red Bull Racing y la marca automotriz alemana Porsche y bueno, no llegan a un acuerdo conjunto y lo que parecía una sociedad ya unida se puede quedar en un intento acercamiento y bueno, porque ya que como sabemos Christian Horner, director del conjunto de la bebida energética deja claro que no necesitan a Porsche la ecuación para financiar su proyecto de motor y que si el acuerdo no se concreta, la nueva unidad de potencia simplemente podría funcionar bajo el nombre de Red Bull o el de cualquier otro fabricante automotriz dispuesto a pagar y bueno otra opción es la de poder continuar funcionando con la potencia de Honda que está brillando en esta temporada según las nuevas reglamentaciones y bueno, hace unos días Audi anunciaba que se registraba como proveedor de unidades de potencia cara a la temporada 2026 aunque todo indica que compraría parte de la escudería Sauber para formar un equipo con esta marca suiza aquellos detalles todavía no son de manera oficial y se espera que lo hagan antes de finalizar la actual temporada y bueno, por otro lado, la marca Porsche, que como sabemos también es filial premium de grupo Volkswagen no proporcionó ni ninguna indicación acerca de su decisión de regresar a la Fórmula 1 por primera vez desde la temporada 1991 y bueno, el acuerdo todavía no finalizó pese a que la FIA ya acordó y publicó las regulaciones existe aún un debate acerca de asuntos claves como futuras participaciones accionarias y derecho de voto y bueno, Horner ha sido rotundo y aseguró que con o sin el apoyo de la marca Porsche Red Bull Racing está completamente comprometido con su propio programa de motores y que la insignia que finalmente llevará la nueva unidad de potencia no relevante y bueno, esto fue lo que el argumento estamos avanzando con Red Bull Power Chains encendieron el primer motor antes de las vacaciones verano 2026 todavía está lejos tenemos mucho tiempo y por supuesto tendremos que hacer lo correcto para el equipo y para la empresa y obviamente eso es entre los accionistas y claro que hay discusiones constructivas en curso con Porsche bueno, sin embargo existieron sugerencias de que algunas personas dentro del ámbito de Red Bull Racing preferirían quedarse con Honda a largo plazo y bueno, la automotriz la marca automotriz multinacional japonesa se retiró de manera oficial de la Fórmula 1 al final de la temporada anterior pero acordó suministrar tanto a Red Bull Racing como a Scudry Alfa Tauri hasta finales del año 2025 y no descartan un retorno completo bajo las regulaciones de la temporada 1026 con la nueva y remodelada unidad de potencia el director del equipo con cuartel general domicilado de Milton Keynes se muestra tranquilo y bueno y esto fue lo que le explicó tenemos más de 300 personas reclutadas entonces ese es nuestro camino es genial que haya fabricantes que estén interesados en ingresar al deporte o permanecer en el deporte pero Red Bull Power Chains se comprometió tenemos las instalaciones, tenemos los dinamómetros tenemos la capacidad reclutamos algunos del mejor talento de la F1 y creemos que estamos en un lugar muy saludable para el futuro bueno, pero existe una fecha límite en todo esto los fabricantes de las unidades de potencia deben notificar a la FIA su intención de ser un proveedor de unidad de potencia de cara a la temporada 2026 y pagar una tarifa antes del 15 de octubre para tener derecho a votar acerca de cualquier cambio futuro en las reglamentaciones aunque la fecha está bajo discusión entre el órgano rector y las automotrices existentes y bueno con respecto a la fecha Horner dijo esto y con esto concluyó hay una fecha pero hay una fecha sí pero eso no impide que se haga un trato después del día 15 Red Bull Power Chains suministrará dos equipos en 2026 y todo el propósito de eso era tener una solución integrada entre el motor y el chasis para ponerlo bajo todo bajo un mismo techo siendo el único equipo además de Ferrari así que ese es el plan así que ese es el plan absolutamente claro si Red Bull Racing se compromete con la marca Porsche Honda tendrá que buscar en otro lado un equipo al que unirse el equipo Williams sería una de las pocas alternativas que puedan encontrar ya que un regreso al equipo McLaren no se contempla y bueno por último la marca Porsche no posee un plan B sino respalda el proyecto Red Bull Racing la única bala de la marca automotriz con cuartel general domiciliado en Stuttgart de regresar a la Fórmula 1 para pasa por entenderse con lo del conjunto austriaco y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao